Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral y antes de comenzar quería agradecerles por sus likes, por sus suscripciones gracias por estar ahí cada vez que publicamos nuevo contenido también antes de comenzar quería pedirles que por favor activen el icono de la campana para que reciban notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido y hoy les traigo tres historias que acontecieron en RBNB la primera la hemos titulado Terror en el Bosque Aarón tenía 37 años y se había acabado de divorciar las cosas entre su esposa y él no funcionaban lo único que realmente le preocupaba eran los dos niños que tenían en común la pareja estaba en medio de la batalla legal a ver quién se quedaría con los niños desde que Aarón era muy joven le gustaba cazar pero más que cazar lo que le gustaba era la soledad del bosque Aarón se sentía en aquellos parajes como en casa él aún conservaba esta sintonía que hemos perdido muchos de nosotros con la naturaleza así que pensó que aquel era un momento perfecto para irse al bosque y dejar todo aquel drama atrás por un tiempo Aarón entró en RBNB que es una plataforma donde se puede encontrar rentas de casas o apartamentos a corto o a largo plazo Aarón puso en el buscador cabañas en el condado Pike el condado Pike es un lugar a donde él iba desde que era un niño siempre iba con sus padres y con sus hermanos mientras buscaba encontró la cabaña perfecta era pequeñita y estaba en medio del bosque Aarón prefería manejar aunque el viaje le llevaría casi 30 horas pero aquel viaje le servía para irse aclimatando a ese estado de vacaciones además él llevaba sus armas de casa y llevar aquello en el avión era un dolor de cabeza así que prefería manejar evitarse todo aquel problema y así se iba relajando en el camino Llegó a la cabaña sobre las 10 y 30 de la noche estaba muerto de cansado así que solo bajó las cosas necesarias se instaló se refrescó un poco en el baño y se fue a la cama un par de horas después lo despertó el sonido de ventanas golpeando fue hasta la sala de donde parecía venir el sonido y efectivamente ahí estaban las ventanas siendo azotadas por el viento pero cuando trató de cerrarlas le extrañó que no tenía ningún mecanismo de cerradura así que tomó un pedazo de papel y lo dobló varias veces hasta que hizo un cuadrado perfecto y lo logró poner entre la ventana y el marco después de ese evento Aarón se durmió como una piedra a la mañana siguiente después de beberse el café Aarón decidió dar una vuelta por la propiedad el lugar era precioso era tranquilo pero a la vez lleno de vida tanto los animales como los árboles estaban en pleno despertar de la primavera pues ya se había acabado el frío invierno Aarón se quedó en aquellos bosques hasta que comenzó a caer la noche cuando regresaba de su caminata por el bosque vio que la ventana que había cerrado la noche anterior estaba abierta preocupado por si algún animal había entrado corrió hasta la casa revisó todo pero todo estaba en orden aquello le pareció un poco raro como el dueño de aquella casa tenía ventanas sin cierre no porque fueran a entrar ladrones pero sí por el peligro de que pudieran entrar animales y hacerle daño a la propiedad así que violando la póliza de renta del lugar la cual prohibía cualquier tipo de modificaciones tomó unos clavos y un martillo que llevaba en su coche y con estos elementos aseguró las ventanas Aarón estaba muy a gusto en aquel lugar sin la distracción del teléfono o de la televisión pues allí no llegaba la señal así que allí estaba con sus pensamientos un par de libros que había llevado y nada más enseguida el sueño lo noqueó por un rato cuando repentinamente lo despertó un ruido de algo o alguien empujando la ventana arañando tratando de entrar desorientado por el sueño le tomó unos segundos darse cuenta de donde venía el sonido por precaución tomó su escopeta calibre 12 y encendió las luces y salió de la cabaña no había nadie solo la profunda oscuridad que rodeaba la cabaña regresó a la casa y pensó que seguro era un animal que estaba acostumbrado a dormir en la casa y otra vez a las 3 de la mañana el mismo ruido golpes arañazos en la ventana pero ahora eran mucho más agresivos y desesperados otra vez Aarón se armó y tomó su linterna y fue solo dar unos pasos en dirección a la puerta cuando los ruidos cesaron esperó unos momentos allí de pie pero todo volvió a la normalidad así estuvo varias noches y cada noche la fuerza de lo que quería entrar era más fuerte y ahora hacía como unos gruñidos gruñidos que Aarón no conocía nunca había escuchado aquello no era un animal conocido así que pensó en emboscar al animal e hizo un refugio con ramas de pinos y se acostó entre las ramas esperando a que el animal se acercara a la casa pero esa noche el animal no vino Aarón repitió aquella misma operación por varios días pero el animal no venía Aarón pensó que tal vez el animal se había asustado o que tal vez había sido presa de un animal más grande al ver que no tenía éxito en su cacería decidió volver a dormir en la casa y como si el animal o lo que fuera lo hubiese estado vigilando y sabiendo cuál era el plan de Aarón el día que regresó a dormir a la casa ese mismo día volvió a intentar entrar a la cabaña Aarón cansado de todo aquello quitó los clavos que aseguraban a la ventana apagó las luces y se sentó en una silla frente a la ventana apuntando con su rifle a las 3 de la mañana cuando Aarón ya estaba por desistir y regresar a la cama aquellas ventanas se abrieron como si hubiese habido una explosión la fuerza fue tal que Aarón cayó al suelo Aarón se levantó y con rifle en mano apuntó a la ventana abierta y congelado vio una figura enorme vestía unos harapos negros y cuando miró al rostro por rostro tenía un cráneo expuesto era como el cráneo de un venado con unas astas enormes pero no tenía piel solo el hueso el hueso expuesto y los ojos eran unas cuencas negras vacías finalmente logró disparar pero los perdigones del cartucho no le afectaron de ninguna forma fue solo cuando encendió la luz que aquella figura demoníaca corrió hacia los árboles por primera vez Aarón vio el rostro del miedo en esos momentos la mente de Aarón comenzó a preguntarse qué le hubiese pasado si no hubiese estado despierto si no hubiese estado armado y más importante si no hubiese encendido la luz una ola de pánico impactó el pecho de Aarón no iba a estar allí por mucho más así que agarró todo lo que pudo lo montó en su vehículo y salió volando de allí al próximo día hizo su cancelación del Airbnb y se comunicó con el dueño dejándole saber que se iba porque no se sentía seguro el dueño ni preguntó y ofreció devolverle todo el dinero la actitud del dueño era como si él hubiese sabido lo que pasaba allí y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado el fantasma del Airbnb hola me llamo Eduardo y hace unos años tuve una experiencia paranormal que quería compartirles yo iba con mi familia todos los años a Carolina Beach en Carolina del Norte era una gran reunión familiar venían mis hermanos de Texas mis primos de la Florida y yo manejaba con mi familia desde New York siempre rentábamos una casa grande para estar todos juntos siempre rentábamos la misma casa pero ese año decidí buscar en Airbnb a ver si había una mejor oferta pues estábamos atravesando por unos tiempos un poco difíciles y después de buscar por unas horas ahí estaba la casa perfecta a solo unos pasos de la playa con 6 habitaciones y un precio excelente recuerdo que nosotros llegamos primero los dueños nos enviaron el código de acceso y emocionados entramos en la casa los niños entraron corriendo peleándose por los cuartos y yo les recordé que no había punto en pelearse porque todos los niños dormirían en la sala en colchones inflables que los cuartos eran para los adultos mi hijo más pequeño fue abriendo todas las puertas hasta que abrió una puerta que llevaba una escalera una escalera que llevaba un sótano y antes de que pudiera alcanzarlo corrió escaleras abajo pero con la misma velocidad que bajó con esa misma velocidad regresó poopy house poopy house que en español sería como una casa de estiércol o una casa que huele a estiércol la verdad cuando me acerqué a la puerta había un olor un poco desagradable poco tiempo después llegó el resto de la familia y me olvidé de aquella habitación de la casa los primeros días la pasamos de maravilla íbamos a la playa comíamos juntos los niños estaban encantados con el lugar pero el cuarto día todos amanecieron enfermos menos yo estaban con vómitos y unas fiebres que no se les quitaba algunos de mis familiares decidieron regresar a sus casas así estarían más cerca de sus doctores y de los pediatras de los niños yo y mi familia nos quedamos unos días más esperando a que mis hijos se recuperaran un poco esa misma noche mis hijos empezaron a ponerse peor y tuvimos que llevarlos al hospital el médico decidió dejarlos por unos días pues a decir verdad ellos no sabían que era tal vez era un virus estomacal pero no tenían certeza el hospital solo permitía a una persona quedarse con los chicos así que mi esposa se quedó y yo regresé al Airbnb una vez que me acosté comencé a escuchar unos extraños ruidos que venían del sótano era como si arrastraran algo me levanté varias veces pero no había nada así pasó el resto de la noche parecía que estaban arrastrando cosas como si hubiera una mudanza traté de bajar al sótano a ver qué pasaba pero estaba cerrado no lo podía abrir los chicos no mejoraban así que tuve que extender mi estadía en aquella casa mi esposa solo se quedó una noche mientras yo cuidaba a los niños y dijo que allí no se quedaba más y allí había algo que la asustaba la última noche que me quedé allí era como la medianoche y venía regresando del hospital fue solo entrar por la puerta cuando comenzaron los ruidos en el sótano la verdad estaba hasta el tope de todo aquello le di un empujón a la puerta con todas mis fuerzas y la puerta se abrió el olor era insoportable pero abajo no había nada solo un par de cajas amontonadas así que salí de allí tan rápido como pude pues aquel olor me daba náuseas me fui a dormir pero no podía conciliar el sueño comencé a escuchar un ruido como un gemido como alguien quejándose de dolor otra vez salí de la habitación y el ruido venía del sótano pero es que allí no había nada no había nadie pero igual fui a revisar tal vez se había colado algún animal o algo a medida que me iba acercando comencé a asustarme un poco se escuchaba como un quejido un lamento mezclado con un llanto pero era una voz rara la verdad no sé cómo explicarlo pero igual tenía que ver qué era lo que estaba pasando a medida que iba bajando las escaleras el llanto iba aumentando volví a mirar y allí detrás de unas cajas había una figura era una mujer con la frente pegada a la pared y haciendo aquel sonido la verdad me paralicé no sabía qué hacer comencé a llamar pero ella no respondía me le acerqué y el olor era insoportable un olor nauseabundo a heces a vómito era algo asqueroso la fui a tocar pero antes que me acercara giró la cabeza y me clavó los ojos el terror me invadió salí corriendo y cerré la puerta detrás de mí enseguida llamé a la policía los policías llegaron en segundos reporté que había una mujer en el sótano que podía estar herida ellos bajaron inmediatamente pero allí no había nadie yo traté de explicarles a los oficiales que no pudo haberse ido porque yo estaba frente a la puerta y la había cerrado uno de los oficiales quedó retrasado y cuando los otros se iban me comentó que no me preocupara que era normal que los llamaran aquella propiedad por aquel tipo de sucesos que si quería encontrar más respuestas que buscar en el internet yo ya no iba a dormir allí aquella noche así que saliendo la policía me monté en mi carro y busqué un hotel a la mañana siguiente inexplicablemente los chicos ya estaban bien el doctor les dio de alta y regresamos a la casa cuando regresamos lo primero que hice fue buscar en el internet aquella propiedad aquella propiedad había servido como hospital psiquiátrico un recorte de periódico de la época hablaba de cómo tenían los pacientes en condiciones infrahumanas sucios llenos de heces y muertos de hambre había una larga lista de apariciones en aquella propiedad y la más común era una mujer que lloraba en el sótano aparentemente sus padres la habían dejado allí y allí murió entre la suciedad y de hambre la verdad no soy de creer mucho en estas cosas pero de esto te puedo dar fe porque lo viví en carne propia y la tercera historia del día de hoy la hemos titulado el vecino me aterró hará como unos seis años tenía un empleo que requería que viajara con frecuencia a cada ciudad que iba tenía que quedarme entre dos y cuatro semanas y aunque la empresa me ofrecía alojamiento yo prefería rentar un Airbnb así cuando mi esposa y mi hija me visitaban teníamos un lugar donde estar recuerdo una vez que me mandaron a Nebraska a la ciudad de Omaha como siempre renté un Airbnb en un lindo vecindario recuerdo que llegué un sábado en la tarde y bajé mis maletas y entré a la casa poco tiempo después sentí que alguien tocó en la puerta fui a ver quién era pues no esperaba visitas abrí la puerta y ahí estaba un señor de unos 70 años con un pie entre las manos hola bienvenido hola gracias mi esposa Marjorie hizo varios pies y quería mandarte uno para darte la bienvenida oh muchísimas gracias no tenían que molestarse oh no para nada le encanta hacerlos dice que la mantiene ocupada bueno si insiste le agradezco muchísimo cualquier cosa que necesite vivo ahí en la casa de enfrente la verdad me conmovió aquel gesto y se lo agradecí mucho me despedí del señor y me puse a arreglar unas cosas ya estaba anocheciendo y me senté a ver un poco de televisión por algún motivo desconocido para mí miré a una de las ventanas en la sala y ahí ahí estaba el vecino como una estatua mirando por la ventana enseguida fui a abrir la puerta a ver qué le pasaba o si necesitaba algo pero echó a correr aquel comportamiento me pareció raro pensé que tal vez le dio vergüenza que lo hubiera visto espiando por la ventana me fui a dormir y no pensé más en el asunto como a las 4 de la mañana sentí unos gritos como de personas discutiendo así que me asomé a la ventana para ver qué estaba pasando y en el medio de la calle estaba el vecino hablando y respondiéndose él mismo con dos tonos de voz diferente en ese instante el vecino miró directo a la ventana como si supiera que yo estaba allí la verdad no sé cómo lo supo pues yo no encendí ninguna luz ni abrí ninguna cortina después que el vecino miró en mi dirección salió corriendo otra vez y se refugió en la oscuridad de su casa la única casa que no tenía ni una sola luz encendida incluso el poste del alumbrado público frente a su casa no funcionaba el vecino vivía en la más absoluta oscuridad a la mañana siguiente salí a buscar algo de desayuno cuando iba saliendo de la casa ahí estaba el vecino parado en el portal de su casa actuó como si no me conociera respondió a mi saludo moviendo la mano con sequedad unas horas después cuando regresé del desayuno allí seguía en la misma posición no se había movido ni una pulgada cuando me vio me saludó con el mayor entusiasmo del mundo aquellos inesperados cambios de comportamiento me tomaron por sorpresa pero no lo juzgué tal vez sufría de algún trastorno así que le devolví el saludo con el mismo entusiasmo ¿qué tal el vecindario? muy bonito y muy acogedor gracias me alegra que te guste ojalá te quedes mucho tiempo y con la misma antes de que le respondiera entró en la casa esa tarde mientras me preparaba algo de comer el vecino entró a la casa por la cocina por la puerta de atrás cuando levanté la vista lo tenía parado enfrente dentro de la cocina del susto se me cayeron los platos de las manos haciéndose pedazos el vecino me miraba con una extraña sonrisa como si estuviese ajeno a lo que estaba aconteciendo y con una voz diferente me dijo solo quise venir a ver cómo estaba todo qué te parece el vecindario ya aquello estaba pasado de los límites le dije que podía visitarme cuando quisiera pero no podía entrar así que no estaba bien entrar así a la casa de la gente ok respondió y se fue como mismo llegó revisé todas las puertas y ventanas de la casa para asegurarme de que estuviesen cerradas me fui a la cama temprano pues al otro día tenía que madrugar la verdad no podía conciliar el sueño aquellos sucesos me habían desconcertado me tenían preocupado pensaba que tal vez podía aparecer en cualquier momento en el cuarto y mi miedo se hizo realidad era casi media noche cuando desperté con un ruido en la habitación sobresaltado abrí los ojos para encontrarme al vecino allí de pie a los pies de la cama mirándome estaba tranquilo y en silencio y con la misma inquietante sonrisa me levanté de la cama y le ordené que saliera de la casa o llamaría a la policía el vecino salió caminando como si nada y se fue a su casa ahora tenía una mezcla de rabia y de susto que no me dejaba dormir aquello no podía seguir así a la mañana siguiente llamé al dueño para reportar que este hombre estaba entrando a la casa cómo era posible que este hombre tuviera llaves o pudiera entrar en una casa que estaba ocupada el dueño prometió ir en persona a ver qué pasaba diez minutos después estaba el vecino tocando a la puerta con la misma sonrisa inquietante y antes de que pudiera abrir la boca me dijo ¿quién es el vecino que te molesta? yo soy el dueño aquello me tomó por sorpresa y sentí como que algo me decía que no lo confrontara así que le respondí que no que había sido un error eso mismo pensé porque aquí todos los vecinos son muy amables bueno lo dejo para que siga disfrutando de la casa dio media vuelta y se fue mientras se alejaba pude notar un enorme cuchillo que llevaba en su mano derecha aquella imagen me desconcertó y verdaderamente me asustó comencé a preguntarme y si lo hubiese confrontado y si regresa en la noche mientras duermo en ese instante recogí todas mis cosas y me largué de allí busqué la propiedad en Airbnb para reportarla pero no aparecía en el sitio llamé a la compañía y expliqué lo que había pasado pero no tenía récord ni de la propiedad ni de mi reservación dejé aquel asunto atrás pero nunca más me he sentido cómodo rentándole a un desconocido y antes de terminar quería enviar unos saludos quiero saludar a Luisa Campos quiero saludar a Josefina Estrada que nos escucha desde Guadalajara México saludos también para Miguel Cortés un saludo y un abrazo a Francisco Evangelista quien acaba de experimentar una pérdida muy importante un abrazo hermano espero que Dios te dé la resignación que necesitas en este momento saludos también a nuestra fiel oyente Norma Dubai saludos a María Belarmina Flores que nos escucha desde Chile saludos también a María Guibuba saludos también a Ushia Sasuke y gracias a todos los que se han incorporado a todos los nuevos suscriptores gracias una vez más y recuerden activar el ícono de la campana para que reciban notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido gracias una vez más bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video